Genera piel de gallina verlo, ¿no? Pero son cosas que suceden, que suceden y que como papá, por ahí no te enterás. Es tremendo. Ese es el tema, ¿por qué no te enterás? Y ahí viene el key de la cuestión. Porque realmente no puede ser que los chicos... Vemos acá, Madeo estaba también consternado porque veía a una nena muy pequeña en el video, ¿sí? Y los niños y las niñas ahora, por seguridad de los papás y de las mamás, van con celulares y tienen una cercanía con la tecnología que no está mal. Cada vez más chiquititos. Claro, y cada vez más pequeños en rango etario, ¿no? Y no está mal que ellos tengan acceso a la tecnología, al contrario, porque además ya son personitas que nacen con la tecnología, ya están en el ADN, digamos. El tema está en qué hacemos los y las adultas y los adultos para frenar este tipo de contacto. ¿Qué es el grooming? El grooming básicamente es una persona adulta, ¿sí? Un adulto está del otro lado de la pantalla o del telefonito o de la computadora y está instigando a un menor a... Empieza... ¿Cómo es el trámite que hace? Claro, ¿cómo es el recorrido? Exactamente. El recorrido es captan al menor, ¿sí? Se dan cuenta. Por supuesto, utilizan perfiles falsos, nombres falsos. Claro, porque acá mostraban como que era un nene también. Exactamente, ¿no? Entonces, captan a la personita al menor y ¿qué empiezan? Empiezan a, hola, ¿cómo estás? Y vos sabés que te vi en la escuela tanto, porque leen, porque uno, en las redes sociales, ¿viste que en Facebook, por ejemplo? Desnudas tu vida. O Instagram, sí, pero te dice específicamente que no puedes tener menos de 18 años. Ah, claro. ¿Entendés? Iba a digo que uno va inconscientemente publicando cosas y estas personas usan esa información para sacarte, digo, mentira verdad o para ir metiéndote en el juego. Exactamente. Entonces, ¿qué pasa? Esta persona empieza a decirle cosas que evidentemente, después de haber visto el perfil, empiezan a sacar la ficha, digamos. Entonces, tu mamá, o vos decís, ah, mi mamá Silvia, por ejemplo, y ponés el nombre. Y ahí, pum, empiezan a captar datos. Empiezan a captar datos y endulzan una situación hasta que llegan, puede ser, a pasarse de tono, pedirle contenido sexual explícito desde una foto, cuando generalmente esos menores, esas personas que están muy vulnerabilizadas, se dan cuenta de la situación, por vergüenza no lo cuentan a las familias. Y además, ahí pueden también empezar a recibir amenazas, que ese es el problemón. Si no te juntás, le voy a contar a tus papás. Si no te juntás, voy a mostrar la foto. Si no te juntás o no haces lo que yo quiero, mándame más fotos, porque ahora yo le voy a mandar a todos tus seres queridos esta foto, porque yo ahora tengo tus datos. Entonces, empiezan las amenazas y esa personita pequeña no tiene recursos para decir, el recurso mayor es poder hablar con la familia. O sea, ahí va el punto mayor de esta columna, que hoy es un poco áspera. El tema está en qué hacemos... Pero necesaria, por la información. Es un tema recontraimportante. Exacto, qué hacemos, chicos, con la información, con la comunicación que hay en casa. ¿Qué hacemos con eso? ¿Dónde está? ¿Por qué falta? Y sobre todo, estuve leyendo, yo estoy haciendo una diplomatura sobre sexualidad y este tema me tocó muy fuerte, porque yo tengo un nene de 6 años y por eso se lo propuse a la producción. Y leía en el material que nos envían para poder estudiar el caso de una nena en Vía Blanca que lamentablemente sufrió grooming y bueno, lamentablemente fue un caso de femicidio. Tenía 12 años la criatura, claro. Y el tema fue que en realidad la sociedad no estigmatizó a la persona que hizo el grooming en este caso porque después se entregó y confesó todo. ¿Por qué le contestó y por qué fue a dónde fue? ¿Por qué era dónde estaba la madre? Ay, Dios. ¿Y qué hacía una nena con redes sociales? Claro, claro. Y hay varias campañas, estábamos hablando con Amadeo mientras veíamos el video, hay varias campañas de distintas empresas que muestran este tipo y visibilizan, pero el punto lo ponen y te dicen, vos no mandes fotos, no hagas sexting y mandes fotos. No, 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 no. La vida sexual se puede vivir de una manera sana. El tema está acá en que vos no tenés, o sea, no se pone el hincapié en la persona que agarra esa información y la destroza. Se pone el hincapié en la víctima que termina siendo re-victimizada. Pregunto, ¿para qué ustedes que son madres le dan un teléfono a un hijo o a una hija? Yo todavía no llego, pero el día que llegue a darle un teléfono a Cayetano... Que probablemente te lo pida el... Bueno, pero no, pero no, pero ustedes cuando se lo den, ¿por qué se lo dan? Y probablemente por seguridad. Bien, por seguridad. Es para comunicarse, sí, para comunicarse. Tendría que existir un teléfono que tenga un botón con el número de la policía, un botón con el número de los padres y un botón con el número de un familiar directo. Sería genial. Nada más. Entonces, vos querés seguridad, toma, anda, salís, cualquier emergencia, tocas el botón y te marca y no tenés internet. Porque realmente hay chicos que internet te va llevando a investigar cosas y cada vez más chiquitos que vos no tenés la capacidad o la cintura o el conocimiento para consumir eso. Entonces, está mal que un chico tenga teléfono. Perdón que lo diga eso. No, está perfecto. Para mí me parece también fundamental. Mi hijo, por ejemplo, yo tengo un teléfono viejo roto y con eso a veces es, mamá, puedo jugar, depende de lo que haga. Y es sentarme al lado de él, fijarme en dónde está jugando, qué juega, qué se puede bajar y qué no. Y Cayetano a veces me pregunta si yo estoy estudiando, estoy en otro lugar, que no estoy con él físicamente, es, mamá, ¿puedo bajar este juego? Porque tiene prohibido bajar cosas o no hacerme saber a mí qué está haciendo. Porque otra cosa, yo no puedo estar como mamá, también me tengo que perdonar, si vos estás en casa, y Orne te va a pasar y vos lo vas a vivir en breve. Sí, 24 por 7 es imposible. También te tenés que perdonar porque 24 por 7 es imposible que estés enfrente de tus hijos e hijas. Pero el tema está en que haya comunicación. Entonces, hay ciertas cláusulas que vos tenés que dejar en claro. Si vos tenés un teléfono y estás con el teléfono, podés estar tanto tiempo y tantas horas. Redes sociales, si tenés 12 años redes sociales realmente, y hay mamás y papás que te dicen, bueno, pero estamos todos los familiares. Ojo con eso. No, no, no. Y aparte, por algo, Zuckerberg, que tanto hablamos de él, que algo sabe, porque lo que ha creado es... Pero dice para mayores, pero ¿cuántos chicos hay que fingen? Sí, tendría que haber un filtro más importante. Ahí está. Porque vos ponés a aceptar y cualquier persona, mi bebé de 10 meses pone a aceptar y entra. Exacto, exacto. Es cierto que tendría que tener otro filtro, pero por algo es para mayores de 18 años. Y eso manejo, mirá lo que te digo yo, no es grooming, pero yo en Instagram, hace un tiempo atrás, fui sorprendida por la mala voluntad. Y mirá que yo me dedico a esto, por lo tanto estoy muy atenta a los mensajes que recibo. Y fui sorprendida. En mi buena voluntad, una persona que se hizo pasar por una amiga mía y me hablaba de cosas. Y yo decía, no tiene el perfil de esta chica. Y empecé, empecé hasta que denuncié y hice todo. A mí me sorprendió que dije, hola y qué tal. Le pasa a gente grande también. A una amiga que también la acosaron de esta manera. Pero eso es acoso, eso es otra cosa. Sí, no es grooming, obviamente. Porque obviamente no es una persona chica. Pero también te pasa esto de una foto. Y uno tiene, vos hemos hablado acá, de tener sexo virtual en la complicidad de una pareja. El tema es que cuando no tenés esa complicidad, ojo, cuidado, porque después viene la extorsión. Sí, después podemos hablar de sexting, que también es otra forma de perder esa confianza y esa intimidad. Eso también lo podemos ver. El tema acá en el grooming, que se pone áspero, es porque es con menores de edad, por supuesto. Acá en Argentina ya hay una ley, hace tiempo atrás, que avala la posibilidad de que la persona que agarran haciendo esto tiene más de cuatro años de prisión o más. Depende de lo que hace después con la información. Porque ahora estamos hablando... Cuarenta habría que darle. Cuarenta. No, yo te daría perpetua también. Porque estas cosas no se hacen. El tema está en cómo puedo regularlo en casa. Primero que nada, si estás mirando, y eso también va para ustedes hijos que tenemos hijos e hijas pequeños, lo ideal es que tengas buena comunicación. Y yo lo repito desde que empecé esta columna en este programa. Y vos me decís, sí, pero hablamos un montón. Hablamos de verdad. Apagás un rato el televisor. Por favor, así sean adolescentes, Pero ¿cómo le encarás? ¿Cómo le preguntás? ¿Cómo generás la confianza con tu hijo? Esa confianza se arrastra. Si es verdad que en la adolescencia, los hijos y las hijas, volvemos a decirlo, piensan que los padres y las madres somos bastante bobos, ¿sí? Y bobas. Bueno, hay que generar la confianza. Estate atento o atenta. Fíjate si cambia de humor. Fíjate con quiénes se junta. Invítalos e invítalas a tu casa. Tratá de ser parte, aunque sea en la periferia de sus vidas, ¿sí? Porque siempre uno dice, no, es que mi hijo no me da ni bolilla, porque no, no, no puede ser en plena adolescencia. Claro, claro. Vean si pueden Sex Education, que no toca el tema del grooming, ya lo he dicho varias veces acá, pero habla mucho de las relaciones de los padres con los hijos. Y pone miles de ejemplos de todo. De la madre y el padre que no le hablan, los que los están encima, los que los hostigan. Veanla porque están muy buenas y pueden, si tienen la chance. La verdad que es que no me da culpa como papá. Sex Education es una serie que yo recomendaría, no sé, si hubiese un Oscar para series, yo se lo daría, porque realmente, la cantidad de temas que toca, toca, el otro día hablábamos, hasta la discapacidad y el sexo, que eso es difícil y nadie toca ese tema, pareciera que no existiera. Entonces, esto, visibilicemos y por qué seguimos hablando en los programas. Y vos decís, ah, ya escuché, el otro día hablaban de grooming, ah, no, ya he visto la publicidad, ya había visto eso. Bueno, sigamos diciéndolo porque hay niños y niñas que están en casa que no lo saben porque son súper vulnerables, creen que todo el mundo es buenísimo como ellos. Claro, que no hay maldad. Que no hay maldad y esa inocencia la tenemos que cuidar los y las adultas y los adultos. Y generar eso, la confianza y el diálogo suficiente en casa para que tengan la confianza justamente para hablar de todo con nosotros. Y si no podés y si estás en la periferia porque tu hijo o hija no te lo permiten porque están pasando por un momento que las relaciones mutan y permanentemente se van modificando. Buscar ayuda. Bueno, busca ayuda, pedir, no sé, a profesionales que están dentro de las posibilidades que vos puedas tener pero hacelo, ocupate de esto porque después quizás es un poco tarde. Emi, muchas gracias. 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 Realmente muy interesante. queríamos hablarlo, queríamos tratarlo, queríamos generar conciencia y sobre todo información porque hay muchos que no saben siquiera que está pasando esto. No, y tiene un nombre así que cuando lo leas grooming presta mucha atención. Emi, gracias, una genia como siempre. Un placer tenerte. Gracias.